Hola, soy Luke de Starwarras y los invito a ver Starwarras con Fernanda Tapia, las luchas chulas, Pedro Dominic, un gran elenco, acá dentro del vicio, 22.30 horas, para que la Fuerza los acompañe y vean como lucho con Darth Vader y con muchos personajes de la Fuerza, los acompañe. Me habla el maestro y yo, con permiso, voy contigo, vengan a ver el espectáculo, está muy bueno, muy bueno.